DJ Mangia One night tomorrow Be Palamada Emi Bingo O Raitaso Moning mikirap Eriku bastu Reimbilong le iwasi mi Oh Asa sumbara Pamin wana plus ting tinglong yo Ulu kumaya ni ga Ulu kumaya tu be Tahan bayu na luksabe But why you still Kisi Amor olu is my love Bella Amanda More Europe because me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!